Malinterpretamos el mensaje de nuestros ancestros Y nos convencieron a su antojo o a su convenio Y no estuvo claro, nunca estuvo claro del todo Nos vendieron humo y nos lo fumamos del todo Y padecemos sin su oprimión, aunque estamos enganchados A la luz que no se ve, a la luz que no se ve A la luz que no se ve, a la luz que no se ve A la luz que no se ve, a la luz que no se ve A la luz que no se ve, 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 a la luz que no se ve